Las informaciones que hoy hemos podido conocer son tremendamente graves. Si el Fiscal General del Estado ha frenado el envío de estas investigaciones a la Audiencia Nacional por los intereses electorales del Partido Socialista, estamos ante un caso tremendamente grave del que creo que el Fiscal General del Estado debería dar explicaciones e inmediatamente después dimitir.